Y recapaciten, porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, pero el amarillismo en los medios, nacionales e internacionales, es inevitable, porque hay también una crisis en todos los medios de información, no sólo en México, en el mundo, una falta de ética, que no se había visto. Entonces, ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de sopilotes. Presidente, entonces, ¿qué mensaje les daría justo a los dirigentes sindicales, que son los que están convocando a este paro? Bueno, que no es ese el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración sobre el tema, van a ver cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo es inmoral. Entonces, hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación. ¡Gracias! ¡Gracias!